Y por aquí tenemos lo que es un aguacatito, digo dos, tenemos tomate, tenemos yuca sacada de mi patio, tenemos malanga congeladita y yautilla, tenemos dinerito, vamos a ver qué sale de aquí. Y por aquí tenemos nuestro menú de domingo, aquí están todas las viandas que les había mostrado y una buena serenata de bacalao con tomate y todos los pasways, así que esto sería todito.